por ahí está el papel de una mía con Pahi, por ahí con Pahi ah, este es el papel de un poco eh, a ver, pagar un poco antes de ver el bus Papas y Mani, aquí está ah... o... o... si... A Pibe Chico, a pibe Chico a Pibe Chico no a Pibe Chico ¿Sani, Fred? ¿Se va a contar loco? Amén, ¿sani? ¿No? ¿Sani, si qué? Amén, ¿sani? Amén, ¿sani? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!